Música 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 A tu paso solemne, deseo mo' bendito, a tu paso solemne, deseo mo' bendito, deseo mo' bendito, el pueblo vigente, se haclamado, el pueblo vigente, se haclamado, el pueblo vigente, se haclamado, el sol te alumbra en mi corazón, en mi corazón, te siento mi dignidad, mi digno patrón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!